¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a los deportes en su noticiero, Venevisión. El Rino Bayo le puede pegar, le pega, ¡gol! ¡Gol! Ya estamos en el zombie, ya estamos en el lugar del basquetbol, y precisamente vamos a hablar de baloncesto y de los Rockets de Houston con Carey Reyes. Venevisión está presente en el Delta Center en Utah, en Salt Lake City, para llevarles a ustedes toda la emoción del mejor baloncesto del mundo. Otra ovación, otro hombre de la casa, Cal Balón de los Yachts de Utah, de los Toros de Chicago, Michael Jordan. Crab Free vino al togado de Cardenales, será el pitcher, aunque no va con posibilidad de juego salvado. Alex Delgado es quien batea ahora frente a Ugué de Urbina. In in ocho, parte baja. Bueno, bueno, pelotazo ahorita. Hay pelotazos, se van a vaciar las bancas. Está realmente ya en total descontrol la situación. Luis Manuel Fernández Millán fue un destacado periodista deportivo, el cual brilló en la década de los 90 en la radio y en la televisión venezolana. Rino Bayo le puede pegar, le pega, gol, gol. Rompiendo paradigmas en la narración y comentarios del baloncesto, el fútbol, el boxeo y el béisbol. Llegando a convertirse en muy poco tiempo en uno de los principales referentes deportivos dentro de las plantas televisivas venezolanas de televisión y venevisión. Nacido el 16 de junio de 1967 en la ciudad de Caracas, ingresa a la Universidad Católica Andrés Bello, donde cursaría estudios de comunicación social. Al lado del también fallecido periodista venezolano Ramón Pasquier, a finales de los años 90, inicia en la radio, en el programa Deportes en Acción. Luis Manuel Fernández hablará mucho, porque conoce todo deportes. Yo digo que Luis Manuel Fernández habría de copar a los chiquitín Ategui y a Pedrito Sarrumingo. Yo me identifico mucho con chiquitín Ategui, porque a mí lo que me gusta realmente es el deporte. No tengo preferencias por ninguna de esas. En la mano del periodista Reyes Álamo, este programa se transmitía de lunes a viernes de 5 a 6 de la mañana. Sería don chiquitín Ategui quien le daría la primera oportunidad a Luis Manuel de trabajar en la televisión, a través de la televisora nacional venezolana Antiguo Canal 5, en el programa Variedades Deportivas, al lado del periodista Sergio Bíferi. En el año 1990 pasaría a Venezolana de Televisión, donde transmitiría todas las noches el resumen de cada partido de la jornada, y sería el ancla de la sección deportiva de la noticia. En el año 1994 es contratado por la empresa televisiva Venevisión, como el ancla de deportes del noticiero de este canal. En este noticiero, su espacio era presentado por los periodistas Al culminar su espacio, Luis Manuel Fernández le daba el pase a la periodista Albany Lozada, para que presentara su sección Estrenos y Estrellas. Próximamente el Miss Venezuela, que usted solamente verá por Venevisión, que es indiscutiblemente el canal de la belleza. La chispa, la gracia y el carisma que le imprimía Luis Manuel a la sección deportiva, le vino a dar un giro de 180 grados a las transmisiones deportivas en el país. Con las transmisiones en Venevisión del baloncesto de la NBA, Luis Manuel tuvo la oportunidad de calar más en la juventud venezolana. A continuación, la acción de la NBA. Esto lo llevaría a viajar a Estados Unidos, específicamente a la ciudad de Houston, con la finalidad de entrevistar al primer venezolano en llegar a la NBA. Ya estamos en el zone, ya estamos en el lugar de basquetbol, y precisamente vamos a hablar de baloncesto y de los roques de Houston con Gary Rey. También de transmitir varios encuentros de este deporte desde piso estadounidense. Venevisión está presente en el Delta Center en Utah, en Salt Lake City, para llevarles a ustedes toda la emoción del mejor baloncesto del mundo. Otra ovación, otro hombre de la casa, el carvalón de los Jacks de Utah, de los toros mexicanos, El momento más cumbre de su carrera llegaría durante la transmisión del Mundial de Fútbol Estados Unidos 1994. Su gran versatilidad como narrador y comentarista, lo llevarían a cubrir las Olimpiadas de Atlanta 1996. Atenas fue la sede de los primeros Juegos Olímpicos en 1896. Muchachos, ya están en la curva y van a la tribuna central para saludarnos. Vamos a poner de pie para que puedan también sentir el apoyo de los venezolanos, que son los cuantos aquí en el Estadio Olímpico de Atlanta. Esto lo haría teniendo en cuenta de que ya se encontraba quebrantado de salud. El doctor convenció al doctor y se llevó el tratamiento de quimioterapia. En el hotel por las noches se colocaba el tratamiento y al día siguiente narraba la jornada deportiva. El tiempo pasó y ya con dolores intensos producto de su enfermedad, seguía trabajando en el noticiero Benevisión y en la transmisión de los encuentros de la Liga Venezolana del Béisbol Profesional. Gracias Héctor, bueno aquí estamos con un hombre polémico, criticado, amado, odiado, John Tamargo. ¿Cómo se siente John Tamargo en una celebración como esta? ¿Alguna vez había estado en una celebración con tanta emoción, con tanto público? Una para el Magallanes. Alón su invas, tazo grande, por el jardín derecho, van a atrás los jardineros. ¡Ven! ¡Más allá de la cerca! ¡No ven para la calle! Tampoco dejaría de asistir a su programa de radio, llamado En Primera Fila, Con tan solo 11 días de haber sido operado, se trasladó a Francia, específicamente a la ciudad de Marsella. Allí, bajo un frío de cero grados, Luis Manuel Fernández, recién operado, hizo una transmisión impecable del sorteo para el Mundial de Fútbol de Francia 1998. Venevisión a los preparativos al sorteo al Mundial Francia 98, sorteo que se estará llevando a cabo aquí mismo, en el estadio del Odromo de Marsella, el estadio del Olympique de Marsella. Mundial en el que la voz de Luis Manuel Fernández, lamentablemente, no iba a ser escuchada. El ganador de múltiples premios, como el Premio Nacional de Periodismo, el Meridiano de Oro. Entre otros, el 24 de marzo de 1998, tranquilo y junto a sus familiares, fallecería en su casa, en la ciudad de Caracas, a los 30 años de edad, Luis Manuel Fernández Millán. Cabe destacar de que, a pesar de que el pueblo venezolano sabía de la existencia de la enfermedad que padecía Luis Manuel, su muerte repentina estremeció a todo el país. Tanto así, que hasta el mismísimo presidente de la república, doctor Rafael Caldera, asistió a su sepelio. Amigos, acá venimos llegando a la tumba de Luis Manuel Fernández Millán, un periodista deportivo venezolano que falleció a temprana edad, producto de una enfermedad penosa. La verdad es que está bien alta la parcela donde se encuentra ubicado. Fíjense que por acá pasan las guayas de alta tensión. Y como siempre, bueno, está comenzando a llover. Acá se ve el valle de Caracas. Y como en otras ocasiones, bueno, la tumba de Luis Manuel no tiene lápida. Y es esta que la voy a mostrar a continuación. Acá se encuentra sepultado nuestro querido Luis Manuel Fernández, que se nos fue muy joven. Un gran narrador deportivo que, bueno, comenzó con Venezolana de Televisión y culminó su carrera como comentarista y estupendo narrador en Venevisión. Y siendo también, bueno, ancla deportivo del noticiero Venevisión. Venevisión, 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 Venevisión. Pues maldición, Venevisión, Venevisión. Bueno, acá descansa los retos Luis Manuel Fernández. Recordemos que todas las lápidas las están sustituyendo. por el tiempo que en que falleció Luis Manuel colocaban lápidas de bronce, todas esas las están sustituyendo, fue la información repito que me dieron en la administración del cementerio por las de granito, esperemos que se la coloque. Así esta el valle de Caracas, todo eso que se ve en el fondo encima del valle, bueno que si se puede apreciar es el cerro El Ávila. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.